Dervin on the beat Vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos tivo pa' los giles Pa' la gata par de miles que me gato Con la banda más berraca dentro del party Bacaneo, vacileo, pariseo Le perreo con la boca y coloro Mientras al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo si me pego Pa' lo oscuro le meto sin disimulo Pa' otra gira que me sumo, tumbando dentro del humo Y más el humo que me fumo Me siento el número uno cuando ella mueve el culo Y lo pega pa' la pared Parece que le haces racata, racata Y sonando vale recate Y es que la noche me busca a mi Salimos en un coche corte rally No tires reproche y ponte pa' mi Que vamos a ir Pa' prender fuego la pista cuando la cosa esté lista Cuando subamos la nota y cuando la gata esté lista Ve como cachas rebota pa' que yo no me resiste Y si sos migas se alborota Cuando nos vamos a la disco Nos paramos a fumar mota Y cada vez estoy más arisco La mente cabe más loca enrolándome un churromito Eh, te va gustando ahí Esto lo hago todos los días, tranqui que mando un maría Parando siempre en la esquina Y lo que ando con la más fina Yo le mando todo trapo También le meto en la calle En la calle en cuello No sé si papu me permite Da detalle 24-7 tibón Demoniado Toto prendemos pa' Preguntame si jodemos Le metemos con Toto 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 La noche se presto La nota me ploto La rica me Matot La base el detono Tu novio mocho que bró Y elegante la rompió Será spouse que somos digi Dijs Acá llueve en la Migi Ye 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 Este elegante que es lo que es guap Tamo claro perry Le Harmon Jam, de bing Esto no es letra rutina C precision E Series Gracias por ver el video.